Hola, muy buenas noches. Bueno, este es el cuarto y último video de destapando un calefón con vinagre. Así nomás, económico, tipo departamento de soltero. Bueno, les cuento que ya conectamos los flexibles, abrimos las canillas de carga y se cargó en tiempo récord y bueno, eso me indica que está funcionando a la perfección. Bueno, vamos a hacer la prueba práctica. Canillas abiertas, nos aseguramos que esté a las dos. Vamos a probar allá en la cocina. Fría. Y bueno, ¿se acuerdan que caliente? Nada, ¿eh? Ahí va. Impresionante. Una presión que nunca tuve, la verdad. Una presión que nunca tuve, la verdad. Bueno, realmente increíble. No me lo esperaba. Créditos para el vinagre, el limón. Y bueno, espero que lo hayas servido. Anímense, no pasa nada. Acá vamos a repasar un poco los componentes usados. Tres litros de vinagre aproximadamente, una botella de gaseosa, litro y medio a tres litros. La canilla jardinera con el codo, el flexible, en lo posible largo. El pico de la canilla, un pedacito de manguera, más largo o mejor. Y bueno, nada. Realmente sorprendido. Le voy a contar unas cosas que pude averiguar ayer, porque todo el proceso dura aproximadamente 24 horas, algo así. Y más que suficiente para limpiar, ¿sí? Bueno. El primero es, cuidar con el piso. No tiren vinagre ni limón, porque se mancha, ¿sí? Lo segundo es el piloto. Siempre que lo puedan apagar, apáguenlo. Calefón, porque el calor es lo que produce la sala dentro de la serpentina, ¿sí? Otra cosa, después de una ducha o un uso intensivo del calefón, quiten el agua fría de la serpentina. ¿Cómo? Poniendo el regulador en piloto, así. Ahí. No. Abren la canilla de caliente. Entonces, con esto, le van a sacar el agua caliente al calefón. Y van a prolongar la vida útil, ¿sí? Bueno. Estoy realmente contento, así que, bueno, me voy a dar una buena ducha. Porque hace un par de días que por ese tema no me baño. Bueno, un saludo para todos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Los encuentro en otra oportunidad con alguna otra idea o alguna otra solución.